Los Gallos de Querétaro lograron su primer triunfo de forma apretada por un gol sobre los tusos de Pachuca, un tanto de que Covillalba le dio los tres puntos al equipo de Rafael Puente Jr. en los últimos momentos del partido. La primera jugada de peligro se dio dentro de los primeros cinco minutos del encuentro, cuando el paraguayo Miguel Zamudio desbordó por la izquierda y le puso un gran balón a Camilo Zambezo que remató de derecha dentro del área pero no logró anotar en el arco de Alfonso Blanco. Gallos parecía más afianzado durante el primer cuarto de hora en el encuentro. Jaime Gómez comenzaba a desbordar por derecha y crear peligro. Una de ellas se quedó muy cerca de ser rematado por Daniel Villalba. Por su parte los tusos dieron el aviso más importante con un tiro de Eric Gutiérrez que pegó en el poste. No creerás donde terminó Christian Campestrin y el partido se enfrió hasta la media hora, pues un tiro de Zambezo obligó a Alfonso Blanco para que volara y sacara una pelota que tenía etiqueta de gol en la escuadra. Los tusos habían llenado de centros el área de Volpi pero sin un solo rematador que tomara esos balones aéreos. El encuentro comenzó con un extraordinario disparo de Víctor Guzmán que estuvo muy cerca de colarse en el ángulo de la portería. Sin embargo, a ambos equipos les faltaba protagonismo y creatividad en la media cancha para generar peligro. Franco Jara, que no anduvo fino en el partido, intentó en dos ocasiones disparar al arco pero con cero puntería, lo que da notaba que al encuentro le faltaba explosión. Ambos equipos comenzaron a intentar probar a portería desde muy lejos del arco. El partido continuaba con un ritmo semilento pero fue una jugada aislada la que le dio la ventaja al equipo local. Un centro largo que no logró enderezar britos pero le quedó a Edson Poo quien metió un pase perfecto para el que Kobe y Alba empujara la pelota a las redes. Después de este gol los Tuzo se murieron con muy poco, los de Paco y Estarán jamás encontraron la forma para revertir las cosas y terminaron viendo como los gallos se llevaban tres puntos. Con esto los locales sumaron cuatro unidades y los hidalguenses no han sumado en lo que va del torneo. ¿Cuánto gana José Saturnino Cardoso en Chivas? Más noticias en MSN La Talacha Las etapas de Osorio con el tri Vídeo de medio tiempo Haz clic para ver el vídeo completo Volver a reproducir Vídeo siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz Último lugar en la tabla de cocientes Medio tiempo Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultitlán a Andorra La historia de Alan Peniche Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa Medio tiempo Un cancelar 0067 Configuración desactivado HDHQS de la Talacha Las etapas de Osorio con el tri La Talacha Las etapas de Osorio con el tri Medio tiempo Ver más vídeos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio tiempo 054 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1 a 13 de Tultitlán a Andorra La historia de Alan Peniche Medio tiempo 430 Murder Clown Luchador Gracias al básquetbol Medio tiempo 347 Adriana Jiménez regresa a la piscina La Universal Saldo 30 promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 053 Vamos por título Internacional Torres Nilo Medio tiempo 1 a 38 Arribas negó ser conflictivo Pero no se deja pisar Medio tiempo 1 a 25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1 a 47 Henry Martin Compara la América con selección Medio tiempo 037 Darwin Calma espontáneo Regala su playera y lo vaciona Medio tiempo 1 a 20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 054 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 053 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2 a 47 Me dijeron que la lucha extrema Que era una tontería Pagano Medio tiempo 3 a 57 Harry Kane Supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1 a 3 Siguiente Subtitulado por Jnkoil